En este vídeo vamos a compartir una información muy interesante que está relacionada con una fuente interna de información, que son nuestros sueños. Hay gente que tiene facilidad para acceder a los sueños, recordarlos, incluso tener sueños conscientes. Pero hay gente que lo mismo tiene más dificultades. Hay una pequeña práctica que se puede hacer, que es vivir el día con la mayor conciencia posible, para luego en el momento de dormir hacer un recordatorio de todo lo que ha sido el día hacia atrás. Entonces habrá momentos en los que nos paremos un poco más porque han sido más importantes. Y momentos en los que será más rápido, momentos en los que se nos haya olvidado lo que hayamos vivido. Pero con la práctica vamos a ir recordando todo lo que hemos vivido durante el día. Entonces lo siguiente que sucederá será que durante el sueño cada vez iremos teniendo más conciencia o cada vez iremos recuperando más la información. Porque lo último que hemos hecho durante el día es hacer trabajar la memoria hacia atrás. Entonces cuando nos despertamos la tendencia que tiene la memoria es la última que ha tenido que ir hacia atrás para ir recordando poco a poco los sueños. Hasta que vayamos teniendo sueños lúcidos. ¿Por qué queremos tener conciencia o tener sueños lúcidos? Porque es una manera también de vivir. Igual que tenemos experiencias de aprendizaje y de vida durante lo que es la vigilia, cuando estamos viviendo y tenemos experiencias de sueños lúcidos, estamos teniendo también una comunicación a nivel arquetípico que nos está dando una información que nos puede ser muy útil para esta vida que vivimos ahí. Investigar, desarrollar sobre esto y espero que sea poderse asociación. Gracias.